Y después del domingo en Brasil, todo es expectativa, claro, porque el próximo 30 de octubre será el balotage que definirá el nuevo presidente para los hermanos de Brasil. Leti Martínez, estuviste en Brasil, contanos cómo viene la semana, cómo sigue. Sí, Feli, sumaría a todo es expectativa, todo es negociación, porque lo que estamos viendo justamente estos días y vamos a ver de acá al 30 de octubre es cómo buscan justamente, por un lado Lula da Silva, por el otro lado Jair Bolsonaro, captar más votos para lograr la victoria en la segunda vuelta. Si te parece, Feli, compartimos una placa donde podemos ya ver cómo fueron algunos de, o cómo se están dando algunos de los apoyos. Si vemos primero, en el caso de Lula da Silva, es interesante porque en las últimas horas, hace apenas unos minutos, Simón Tebet, que es la senadora, que fue quien quedó en tercer lugar, con un poco más de, casi un 5%, un poco más de 4%, que le dio el aval, le dio el apoyo a Lula. Después, el excandidato presidencial, Ciro Gómez, que también es muy relevante, porque si bien sacó un 3%, se esperaba que saca alrededor de un 7%, y se cree que parte de ese porcentaje que no sacó fue a Bolsonaro. Es decir, que parte de este electorado de Ciro Gómez, que había dicho en su momento, recordemos, Ciro Gómez es más bien progresista, fue ministro de Lula, se peleó, se distanció, en campaña dijo, no voy a apoyar ni a Lula ni a Bolsonaro, bueno, en las últimas horas, y después de que lo haga su partido, sin mencionarlo, llamó a votar por el candidato del Partido de los Trabajadores, así que la tercera candidata y el cuarto candidato salieron a apoyar a Lula, lo cual es un respaldo grandísimo, porque si su electorado, digamos, lo sostiene, sabemos que muchas veces se pronuncian los candidatos y no necesariamente quienes lo votaron lo hacen en ese sentido, pero sí, por supuesto, es un apoyo muy grande. Y después el expresidente, Fernando Enrique Cardoso, que también salió a apoyarlo a Lula da Silva, incluso acompañándolo con alguna foto, dando a entender que tanto Lula como él habían luchado contra la última dictadura, en una clara señal con un Bolsonaro que reivindica, de hecho, la última dictadura. Y después si vemos el apoyo a Jair Bolsonaro, vemos que sobre todo los apoyos tienen que ver con los gobernadores, gobernador de Minas Gerais, el reelecto Sema, gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, reelecto también, y el gobernador de San Pablo, Rodrigo García, que le fue muy mal en la elección de este domingo. Además también el ex juez de Lavallato, Sergio Moro, que se fue distanciado, ¿no? Ministro de Justicia, renunció criticando a Bolsonaro, pero que ahora salió a apoyarlo. Pero, ¿por qué importan estos gobernadores? Porque Minas Gerais, Río de Janeiro y San Pablo son los tres colegios electorales más grandes. Y de hecho fue donde Lula no ha hecho una buena elección, de hecho en San Pablo es el colegio electoral más grande y el candidato a vicepresidente de Lula, estamos hablando de Geraldo Ackmin, de Centro, que lo incorporó en esto de, bueno, nos tenemos que unir para vencer a Bolsonaro, fue gobernador de San Pablo, se esperaba que la elección sea mejor, bueno, no fue lo que sucedió. Así que estos son algunos de los respaldos que estamos viendo. Increíble el nombre de Moro, ¿no? Recordemos que Moro fue el juez que en su momento lo metió preso a Lula da Silva, fue ministro, Bolsonaro se fue, es legislador, ¿no? Fue electo legislador. Correcto. Y sale a apoyar a Bolsonaro. De hecho el otro día me preguntaban, ¿no? Bueno, y Sergio Moro se peleó con Bolsonaro y ahora la apoya? Y bueno, es posible que prefiera que gobierne a quien ayudó a llegar a la presidencia y no a quien metió preso más de 500 días. Seguramente. Y posiblemente se convierta en presidente, así que un Sergio Moro que también salió a respaldarlo a Bolsonaro. Ahí veíamos también algunos tuits, bueno, que se habían mostrado en apoyo de lo que ya estamos viendo y de lo que vamos a ver de cara al 30 de octubre, la segunda vuelta en Brasil, que, bueno, está más cerca de ganarla Lula da Silva por el porcentaje que le falta, pero de lo que vamos a ver de ahora en más van a ser estas negociaciones y cómo llegan estos dos candidatos a la segunda vuelta.